Hoy es el viernes 31 de agosto del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos billetes que empezarán a circular en México. Esta semana el Banco de México anunció la puesta en circulación de nuevos billetes. Esta medida está siendo muy polémica por varias razones y a continuación intentaré explicar el por qué. No ha caído nada bien esta decisión en el ánimo popular. La primera medida polémica tomada por el Banco de México es retirar de la circulación al actual billete de 20 pesos. Este billete lleva la imagen del expresidente mexicano Benito Juárez. Para todos aquellos que no lo conozcan puedo decir que Benito Juárez es el presidente más importante que ha tenido México. La razón de este hecho radica en que Benito Juárez fue el único personaje que se atrevió en su momento a desafiar el poder hegemónico de la iglesia católica. En la época que gobernó Benito Juárez el clero mexicano contaba con un poder monumental. Y en aquella época la mayoría de las personas estaban cegadas por el fanatismo religioso. Y por tanto desafiar a la iglesia católica no era nada sencillo. De hecho la iglesia católica excomulgó y condenó al infierno a Benito Juárez y a toda su descendencia. Y gracias a que Benito Juárez expropió las propiedades a la iglesia católica. Es como se pudieron sentar las bases para la industrialización del país. Que posteriormente llevaría a cabo Porfirio Díaz. Y por todo esto dentro de la mazonería mexicana se considera a Benito Juárez como un ídolo. Y no es ningún secreto que cada 21 de marzo la mazonería mexicana rinde tributo al llamado Benemérito de las Américas. La pregunta es si la figura de Benito Juárez es tan importante para nuestros gobernantes. ¿Por qué se le asignó el billete de menor valor? La razón es muy simple. Nuestros gobernantes están conscientes de que el billete de menor valor es el que tiene mayor circulación. La idea de que Juárez aparezca en el billete de 20 pesos. Es que todas las personas en México al menos conozcan el nombre de ese personaje. Pero atención con esto. El Banco de México ha decidido no solo retirar el billete de 20 pesos. También ha decidido poner en circulación un nuevo billete de 500 pesos con la imagen del Benemérito de las Américas. Bajo este razonamiento podemos inferir que el Banco de México está esperando que en un futuro cercano la mayoría de nosotros tengamos acceso al nuevo billete de 500 pesos. Y ese escenario solo puede ocurrir cuando el valor de nuestra moneda se ha barrido por la inflación. México no es un país aislado del resto del mundo. Si usted sigue a este canal se habrá dado cuenta de que en los últimos meses las monedas nacionales de países como Venezuela, Turquía y la Argentina están siendo barridas por la devaluación y la inflación. La economía de México es muy fuerte y está ligada a la economía de los Estados Unidos. Y eso implica que todo aquello que afecte a la Unión Americana tarde o temprano nos afectará. Mientras la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés, esto presionará cada vez más al gobierno mexicano para tratar de pagar la deuda. El sitio web del periódico eleconomista.com.mx titula Peña Nieto será recordado por el alto endeudamiento en que dejó al país. En su pantalla usted puede observar como la deuda del gobierno de México ha crecido sin control durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta deuda solo es sostenible si las tasas de interés se mantienen en niveles muy bajos. Cualquier incremento de las tasas obligará al próximo gobierno de México a recortar el gasto público y a implementar una mayor austeridad. Y atención con esto, si las nuevas políticas financieras del próximo gobierno de México no son del total agrado de los inversionistas extranjeros, muy posiblemente el país sea castigado por una fuga de capitales como en el caso argentino. El sitio web del periódico El Economista de México titula Plan de López Obrador arriesga grado de inversión de Pemex. Todo esto según la agencia calificadora Moody's. Vamos, que si usted como país no quiere sufrir una fuga de capitales, lo mejor sería que acate las sugerencias de las agencias calificadoras, aunque esto implique seguir importando gasolina. Entonces, que quede claro, los nuevos billetes nos mandan el mensaje subliminal de que dentro de poco nuestra moneda nacional se puede hundir, como se está hundiendo el peso argentino. La única forma en que no ocurra esto es que el nuevo gobierno de México logre imponer una austeridad demasiado fuerte que haga que las finanzas públicas se mantengan sanas a pesar de la enorme deuda que se está heredando del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Finalmente, le debo de recordar que en nuestra región está de moda estrenar billetes nuevos. Solamente es necesario ver el caso venezolano o el caso argentino. Además, las élites financieras desean que usted haga un mayor uso de los medios electrónicos de pago. Y la única forma de obligar a las personas a usar el dinero electrónico es por medio de una fuerte devaluación de su moneda. Si usted ve el caso venezolano, se dará cuenta de que la mayoría de las personas evitan el uso de efectivo porque simple y sencillamente es inviable cargar tantos billetes para pagar un simple café. En conclusión, los nuevos billetes del Banco de México son una señal clara de que nuestro país se puede convertir en la próxima Argentina. Y le recuerdo que en cuestión de meses los argentinos vieron cómo su tipo de cambio se iba de los 20 pesos argentinos por dólar hasta los 40 de hoy en día. En lo personal, lo que más me preocupa de todo esto es el hecho de que la figura de Benito Juárez es tan importante para nuestros gobernantes que siempre se le da la prioridad de aparecer en los billetes con mayor circulación. Que esté en el nuevo billete de 500 pesos, debiéramos de tomarlo como una clara señal de que en el futuro cercano ese billete será el que tenga mayor demanda. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Opción A. El objetivo de los nuevos billetes es solo reducir la falsificación. Opción B. Los nuevos billetes nos preparan psicológicamente para lo que está por venir. Opción C. Ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.